Yo estaba sufriendo desde que he salido del Mercadona, sufriendo, vaya que esto se me empachurrara, se me quebrara, se hiciera esto polvo y... Hola chicas y chicos, bienvenidos. Voy a coger vuestro cafecito, coger vuestras cositas por las que vamos a hablar. Va a ser así un vídeo relajado de chisme y charla. Estoy aquí en mi tocador de mi habitación de trabajo y os voy a enseñar, me he maquillado, me acabo de maquillar para que no sea un vídeo así más aburrido maquillándonos. Y os voy a hablar de las novedades que ha traído Mercadona, que no pueden ser más bonitas, que no pueden ser chivatazos que me han dado de primera mano, de cosas nuevas que vienen. Total, que vamos a hablar un poquito de todo, así que si no te quieres perder este vídeo de novedades de Mercadona, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno, ya sabéis, ya sabéis las que me seguís, que estuve, bueno las que me seguís por el canal de blog, si no me sigues por el canal de blog no lo sabes, no lo sabes. Estuve en Mercadona, hice una comprita de Mercadona y piqué y estuve en la perfumedía porque han sacado muchísimas novedades, muchísimas. Que seguramente pues ya habréis visto muchos vídeos de novedades, de la colección nueva, de tal y cual. Pero bueno, yo te voy a enseñar lo que yo me he traído, que me tiene loca, 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 con precios, con todo. Y es que me traje un sobrecito bastante grande. Bueno, tengo aquí el chiquecito, que os voy a ir diciendo precio por precio y tengo el sobre de las cosas que yo me he traído. Deciros que ya me he maquillado con estos productos, con los que me he traído. Bueno, esto no me he querido maquillar con esto porque os lo quería enseñar así. Es la nueva colección, este pertenece a la nueva colección de Romantic Rocks Deli Plus, color polvera recargable. Y puedes comprar las cositas sueltas. Ahí lo podéis ver, yo me he traído este, esta paleta y la caja. ¿Por qué? Porque esto, con esto me he querido maquillar porque os lo quería enseñar así tal cual viene de la tienda. Pero vamos a hacer ahora el swatch y os voy a decir yo para qué me lo he cogido, con qué intención. Mira, dice que, ¿cómo montar tu polvera recargable? En la tapa trae un espejo, que levantes la tapa y que le pongas pues lo que quieras. Bueno, estaban los polvos como bronceadores, había también como una especie de iluminador y estaba esta de aquí que es como un brush, que es pues eso, un colorete, ¿no? Pero trae uno, dos, tres, cuatro, cinco colores. ¿Por qué me he cogido yo el brush y no me he cogido ni el iluminador ni el otro? La polvera es esta. Mirad qué cosa más linda. Esta tenía un precio de polvera recargable de 2,75, ¿vale? En rosita trae este dibujo en dorado, que si no se borra los dos días, que es lo que suele pasar con los packaging de algunos productos de... Mirad qué bonita es. Bueno, así está abierta. Ahí metenla, lo recargan, lo cierran y aquí trae el espejito. Me parece monísima, pues para llevar a algún lado tiene un... te ve súper bien en el espejo y tiene un tamaño perfecto para maquillar el ojo y para maquillar el rostro. Y no me puede parecer más divinísima. Y yo me quise coger esta y no me quise coger ni... ya os digo, ni el iluminador ni el bronzer. ¿Por qué? Porque este me pareció que le puedo dar más usos. Y es que yo cuando voy muy rápida, porque yo no sé vosotras, bueno, las que ya tengáis los niños más creciditos tendréis más tiempo para vosotras. Y lo podréis tener todo mejor organizado. Que ahora me pedisteis que os enseñara un poco cómo tenía yo organizado el maquillaje. Y os lo voy a enseñar así por encima, pero ya os haré un vídeo bien. Ahora cuando os enseñe, lo primero os quiero enseñar esto, las novedades, y ya ahora os enseño lo otro. Bueno, vamos a ver que no lo quiero quebrar ni lo quiero romper, porque esto es delicadito. ¿Vale? Viene así metálico. Yo esto lo veo para manipularlo. Yo estaba sufriendo desde que he salido del Mercadona, sufriendo, vaya que esto se me empachurrara, se me quebrara, se hiciera esto polvo. Y digo, ¿y he tirado? ¿Cuánto he tirado? Porque esto vale 3,75, solo esto. Pues no tiras casi 4 euros a la basura. Esto 3, y la polvera, 3, 5, 6, 6, 50. Que es lo que te suele costar low cost, cualquier cosita que compres de esta de colorete y tal. Bueno, lo pongo aquí. Y lo engancha. ¡Ay, qué bonito! Es súper fácil de montar. Y ya la tengo ahí metida. Ahí lo veis. ¿Y por qué he cogido esta? Porque vamos a hacer los swatches con brocha y con el dedito, si no pigmenta bien. Porque yo, aparte de que estos coloretes y haces así con la brocha, coges todos los colores y te los aplicas, yo esto lo veo perfectamente también que te puede hacer las sombras. Entonces, vamos a ir haciendo pimenta, mirad. ¡Madre mía! He cojido, he mojado este, rosita, y mirad. ¡Qué pigmentación! A ver. Ahí no se aprecia con la luz. Bueno, mirad, el swatch en el dedo. Lo voy a hacer con los dedos, mejor que con la brocha, porque la cámara como que no lo capta. Este lo puede utilizar el oscurito de bronzer, si está de viaje. El colorete, pues utiliza este más de colorete. Lo puede utilizar este blanquito de iluminador para la cuenca del ojo. Si lo haces todo así, pues como colorete que es para lo que está diseñado. No sé, me gusta mucho. Los cinco colores en los cinco dedos. Ahí lo podéis ver. Este más rosita. Este el más blanquito, que lo puede utilizar tanto de iluminador como de sombra blanca para el párpado. Este más rosita, que lo puede utilizar de colorete solo. Este de bronzer o de sombra de ojo. Estos dos los puede utilizar de sombra de ojo o de colorete bronzer. Y este también es marroncito como sombra de ojo. Que los mezclas, tiene una pigmentación increíble. Que los mezclas todos juntos, pues te da en tu colorete. Entusiasma me tiene. Es que me encanta, me encanta. Y luego es que miras la caja. Y tú cuando te vas de viaje, o yo por lo menos que voy rápida, que quiero llevar las mínimas cosas posibles. Aquí lo llevo todo. Sombra, colorete, bronzer, sombrita de ojo. Todo iluminador, todo. Todo en uno. Entonces esto sale la funda con el relleno. 6,50. Yo me quise coger esto antes que otras cosas. Me voy a limpiar la mano. Pimenta muchísimo. Me he quedado como alucinada. Luego, esmaltes de uñas. Os pondré una foto porque hay varios. Varios. Yo me he traído este, que ya lo enseñé por el canal de blog. No encuentro... Ah, sí, lo pone aquí. Claro que sí. Lata de uñas número 143. Vale. Pues ya lo sabéis. Este es de la colección Velvet Nude. De la colección Velvet. Y yo me he cogido el número 143, se llama. Me parece buenísimo. Pero es que la combinación de la uña con los labios, os voy a decir cuál es, cuál es el que llevo en los labios, que se va a volver mi nuevo combo de favoritísimo. Porque vamos, he alucinado con este perfilador. Me encanta. Es el número 01, el más clarito. Pero es que mirad como pigmento. Es que vais a alucinar. Vais a... Es cremoso, cremoso, cremoso. Es que es mantequilla, es mantequilla. Y el color es para morir, para morir. Estoy alucinando con este perfilador. Me encanta. Espero que no lo retiren nunca y que lo dejen en el lineal. Y luego de los Velvet Lips, que es de la misma colección que esta. Bueno, y que es el pinta uñas, todo es de la misma colección Velvet. O sea, llevo de perfilador el 01 y de labios el 01. 01 con 01. O sea, tengo muchos marrones, tengo muchos... Este no lo tenía. Y es que me parece la combinación súper fina, súper bonita. Bueno, ni que decir tiene. Os voy a decir el precio de los... Antes que se me olvide. El perfilador, 250. Y la barra de labios, 5 euros. La barra es... Ahí se ha transferido un poco el perfilador porque lo llevo en el filo. Pero la barra, lo que es la barra, si la dejas secar bien, es mate. No te deja cartonado. No te deja reseco. No te deja... Aquí hay algunos que es que me da una ansiedad que me los quiero quitar. Cuando son así como mate. Es mate aterciopeladito, pero que no te molesta, no te acartona. No te marca las grietas del labio. Me parece un espectáculo... La fórmula buenísima, buenísima. Este vamos... Antes de que vayan a quitar la colección, creo que voy a ir a por uno porque es que... No digo nada y lo digo todo. Buenísimo. Me encanta mucho lo que os iba a decir. No os perdáis, no os perdáis que he rescatado del borde de los recuerdos. Que buscando me habían hecho daño los pendientitos que llevaba. Porque me los aprieto mucho cuando son de... De unir. Me los aprieto mucho y me hago heridas en la oreja. Y quería unos que no... Que me quedasen horgueritos y que no me aprietasen la orejita. Porque tengo como herida hecha. Y mirad lo que encontré y me he puesto. Son mis pendientes de la comunión. O sea, yo con estos pendientes hice la comunión. Pero es que no me pueden gustar más. Es que digo, es que me los voy a dejar para el diario. Me encantan y son de oro y no me hace daño la oreja. Porque tengo las orejas para no ser pobres. Delicaitas, delicaitas. Entonces, me encantan. Digo yo, mira. Es que quedan súper finos. Traen una pelita. Porque no sé. Ponedme en comentarios si vosotras hicisteis la comunión con un pendiente parecido a este. Con un de oro con su pelita en medio. A mí me lo regaló mi madrina. Mi madrina de bautizo. Que sé que ve mis vídeos. Pues me regaló el conjunto. Trae el anillo, compañero. Pero el anillo no sé si lo tengo por ahí guardado. Pero vamos, que no he dicho de ponérmelo. Tengo ya el de casa y el otro. No sé si me estará bien tampoco porque como es de cuando hice la comunión que era pequeña. Dos cositas. Que esto no es novedad. Pero me encantan, me encantan, me encantan. Repongo y lo llevo al mismo puesto y lo uso a diario. Y este no lo había cogido nunca. Tengo muchas sombras de pescadona. Pero esta en concreto no la había cogido nunca. A ver si tiene diferencia de precio. Porque una es mate y la otra es metal. Son de estas sombras... Pues sí. No tiene diferencia de precio. La metal es el número 19. 3,50. Y la mate es el 0,1, 3,50. ¿Vale? Y lo mismo. Sea metal o sea mate. Esta es la 0,1. La voy a abrir ahora mismo. Es muy blanca, muy blanca, muy blanca. Trae aquí su espejito. Y os voy a hacer también el swatch. O sea, es que mirad. Ahí. Es blanca, 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 blanca. Muy blanca. Es como si fuese en polvo blanco mate. Y la metal, os la enseño porque es que me enamoró. La vi allí y me enamoró. Es este tono, que es el número 19. Había una en rosa que también me ha enamorado. Que seguramente la cogeré para otra. Es que mirad. O sea, es que nada más meter el dedo... A ver qué enfoque. Nada más meter el dedo... Mirad qué pigmento. Una es mate y la otra es con brillito. Ay, ay, ahí se aprecia. Ahí se aprecia. Brilla, brilla. Me encanta. La 0,1 y la 19. 3,50. Es con lo que me he hecho... Me echa un marroncito, así. Muy difuminado y muy a lo... Y luego la cuenca del ojo de la marca con el blanco mate. Y yo me gusta echarme un brillito en la cuenca del ojo. Y pegando aquí a la zona de... De la cuenca del ojo. Del lagrimal. Siempre me equivoco. En la zona del lagrimal me gusta echarme un poquitín de brillo. Es el maquillaje que yo he hecho con estas dos sombritas. Lo único que no me he aplicado ha sido esta porque os la quería enseñar lo monisísima que viene. Pero viendo el pigmento que tiene, con los swatches que os he hecho, esto es, las sombras tienen que pigmentar increíble. Y ya os diré cómo funciona y cómo va, porque ya no me quiero echar más cosas encima porque ya estoy maquillada. Os lo diré por Instagram, que por allí subo los stories más de diario, os cuento cosas así que me van bien. Que digo, mira, esto llevo utilizándolo una semana y os lo recomiendo. Esto no, he gastado el dinero y no lo gastéis vosotras. Pues cositas así. Os dejaré mi Instagram por aquí porque es el del otro canal, el de la familia. Y nada, chicas, os voy a enseñar un poquito mis cajones del maquillaje en forma rápida, pero... Porque me lo pedisteis mucho en uno de los últimos vídeos. Pero os voy a... Ese vídeo lo puedo hacer cuando estén mejor colocados y mejor ordenados porque ahora los tengo un poco... Pero bueno, esto va a ser naturalidad. Para que este vídeo no sea tan cortito, os voy a enseñar un poco cómo tengo yo organizado el maquillaje. Que tengo bastantes cajones, pero ahora os voy a decir lo que utilizo, utilizo, utilizo más todos los días. Así que nada, os doy la vuelta y os lo enseño. Pues bueno, chicos, os enseño este es mi rinconcito del maquillaje. Dentro de mi tocador, por allí tengo, por el lado que no estáis viendo, la zona de trabajo, el ordenador y tal. Y por aquí tengo mi rinconcito de maquillaje con todo esto y tal. Tengo esta cajonera con productos de arreglarme y esta pequeñita, ¿vale? Bueno, los muebles son de Ikea. Esta es el típico mesa de ordenador, de escritorio y tal. Y este es el mueble larguito que trae un espejito dentro y así. Tengo esto encendido ahora mismo porque aparte queda una luz súper bonita con este espejito que es de LEDs. Que por ahí lo apago y lo enciendo. Ahí lo podéis ver. Entonces trae aumento, que con este es con el que me quito los pelitos y me tengo que depilar las cejas y tal. Luego tengo por aquí la crema que estoy usando ahora, que la quiero acabar ya. Y como que le queda poquito, pues la dejo así de pie para que caiga todo lo que le queda hacia abajo. Y tengo estos dos cacharritos de brocha. Tengo este por aquí, que esto es de Ikea. Y es de... son brochas de rostro. Y luego tengo este de aquí, que este lo compré. Es un lapicero normal de Maison Dumont, pero me gustó mucho así como en doradito. Y ahí tengo los pinceles de ojos, que por cierto tengo ya que lavarlos los dos. Tanto el de rostro como el de ojos tengo que lavarlos, pero me da una pereza máxima. Hubo gente, no sé, que dijeron que las metieron las brochas en la lavadora, en una bolsita. No sé a quién se lo escuche, pero bueno. Por ahí lo tengo. Aquí tengo las cositas nuevas, que no las voy a dejar muy lejos porque me han encantado, pues ya os digo, lo que acabo de enseñar, de Mercadona. Por aquí tengo el neceser, que este también es de Mercadona, de este verano. Que aquí tengo lo que uso más a diario, a diario, a diario. Súper, súper básicos. Y os enseño por aquí los cajoncitos. El primero de todos tengo, los tengo muy desordenados. No esperéis aquí encontrar maravillas ni postureos. Es las toallitas desmaquillantes. Que yo no me desmaquillo con esto, por cierto. Pero para limpiarme las manos, cuando tengo de usar una brocha, usa otra y no pones todo, súper guarro. Y aquí tengo ojeras, aceite de ricinio para las pestañas. Pues eso. Tratamiento. Serum. Serum, este es de noche, de Doctor Botanical. Este es de Vichy, para las manchas. Que ya cuando lo esté gastando, os hablaré un poco más. Lo compré a principio de verano y llevo ya utilizándolo varios meses. Por aquí tengo este serum que este verano no me lo he querido echar. Lo he dejado ya más para el otoño, de vitamina C. Es un aceite para las noches. En fin, tengo varias cositas. Y luego tengo por aquí este que lo quiero probar ahora, que está sin abrir. El spray fijador final de maquillaje. La cremita. Este es de Huda Beauty. Que es un humectante o para dar... Ahí lo podéis ver. Es para dar hidratación a la cara antes del maquillaje. Que va genial. Y por aquí detrás pues tengo mis cremitas de Olay. Tanto la de día como la de noche. Tengo por aquí el rodillo de... Este de cuarzo rosa. Para darme los masajes en la cara. Y pues eso. Por aquí tengo estas cositas. Cosas para la cara, básicamente. Para la preparación de la piel. Luego, en el segundo tengo... Pues cosas un poco de todo. Estos son protectores solares. Todos los que utilizo este verano. Por aquí tengo el agua de rosas que me encanta. De Mercadona. Que ya os hablé de él. Estos que mis niñas también me lo abren. Y me sacan todas las cosas y me las mueven de sitio. Correctores. Estos para las cejas. Lapicitos de cejas. Por ahí tengo lápices de ojos. Eso no va ahí, pero está ahí. En este cuenquito tengo todas las esponjas que están más sucias o que tengo que estar a lavar. Las que están en uso. Por ahí podéis ver. Luego, por aquí tengo tratamientos de la cara. Ahora, el limpiador bifásico de Mercadona. Esto es lo que pedí de Essence. Que tengo todavía sin utilizar el Rimmel. Que es una marca que me encanta. Por ahí tengo... Mira. Tengo cositas para cuando me voy de viaje. Toallitas desmaquillantes. Desmaquillantes pequeñitos. Y tengo mogollón de mascarillas. Aquí voy guardando las mascarillas. Tanto para ojos como para rostro. Para un día que tenga más tiempo. Y me quiera hacer algo más en profundidad. Por ahí tengo muestras de mascarilla. Etcétera. Y por aquí abajito. Pues tengo más tratamientos. Y cositas que ya tengo para reponer. Por si se me gastan. Por ejemplo, el limpiador este de Yepoda. Que ya lo tengo prácticamente agotado al del baño. Pues para tener aquí de repuesto. El agua de avena. El desmaquillante este. El agua micelar de Garnier. En fin, tengo cositas un poquito variadas. Y por aquí me subo. Por aquí que tengo por aquí. Que ya ni me acuerdo. Ah, labiales. Aquí aquí se ponen todos los labiales. Tengo de Kiko. Tengo de NYX. Tengo yo que sé. Aquí tengo más los brillitos. Todo lo que son brillos. Brillos, brillos. Por aquí tengo más los mates. Tengo de Maybelline. Tengo de NYX. Y tonos marrones. Tonos de así muy otoñales. Aquí tengo los tonos muy otoñales. Por aquí tengo perfiladores. De labios. Todo perfiladores de labios. Por aquí tengo mates de NYX. Pero en tonos rosas. ¿Veis que son todos tonos más de verano? Más primavera-verano. Y por aquí tengo toda la colección. Bueno, todas no. Me faltan algunos. De los que ya están quitando. De los color fix de Deli Plus. Que también son colores muy bonitos. Y de estos hidrobrillo también de Deli Plus. Los labiales que tengo los tengo aquí. Exceptuando los de diario. Que ahora os enseño el neceser de diario. Ah, bueno. Aquí arriba. Con mi... Aquí es que tengo de haber grabado. Con mis cositas aquí de decoración. Tengo las paletas que más utilizo. Que por ejemplo es la Nude de Huda Beauty. Tengo también la de Naked. La Urban Decay. De la mate. De básicos de marrones. La de Murphy. Que tiene un poquito de todo. La por Jeffer Star. En fin. Tengo esta también de Murphy. Ediciones limitadas. Y esta de NYX. Que es también como una libreta del cole. Ediciones limitadas. Y paletas más grandecitas. Que no me cogen en otro sitio. Y las tengo todas puestas ahí. Pues a la mano. La verdad. Y bueno, chicas. Por aquí tengo pues cosas varias. Neceser. Con cosas para cuando te vas así de... De escapada de fin de semana. Por aquí tengo paletitas así más grandes de sombras. La caja de pañuelos esta de... De Mercadona. Y las sombras individuales. Todas estas son de Mercadona. Yo digo que me encantan. Y suelo tener muchísimas. Cuando antes era el packaging redondito. No sé si acordáis de esta versión. Versiones. Que tienen ya su año. Y bueno. ¿Veis? Por ahí tengo las paletitas. Que si no, no cierran. Por aquí ¿qué tengo? Pues tengo bases de maquillaje. Ahí podéis ver. Todos estos son bases de maquillaje. Correctores. Polveras. Coloretes. Un poco de todo. Lo intento organizar siempre. En cacharritos de estos de metracrilato. Y por ahí tengo planchas, secadores y tal. Pero lo que más utilizo así de diario. Lo tengo en este neceser. Que ya mismo lo voy a cambiar por uno que tengo rosita. Que estaba lavando. Porque este es muy colorido para tenerlo aquí encima. Me gusta siempre guardar la misma temática. Y tengo el huevito este con la esponja mojada. Que por aquí ventila y no crea vida propia. Esto va a ir directamente aquí. Que es lo que uso de diario. Y tengo la paleta de Essence. La BB Cream de Guardians. Que es lo que uso yo de diario. Aunque tengo ahí un montón de bases de maquillaje. Para un día especial. Tengo los Rimmel. Tanto este como este. Son los que tengo en uso. Y este. Tengo tres. Estos dos son de Mercadona. Que me encantan. Este para más dramático. Este para más natural. Y este que me vino en una disfruta vos. Y también lo quiero ya terminar. Que los tengo los tres a un andar. Tengo mi dibujador de cejas. De Benefit. Que me encanta y lo amo. Te deja las cejas perfectas. Y tengo pues varias cositas. El del borrador. Que ya lo voy a reponer. Que está agotadísimo. El infalible este. Pero no me gusta mucho. Porque también está medio gastado. Estoy intentando acabar varias cosas. Para el perfilador. Me hago este de Inglot. Con la brochita biselada. Que me lo hago en crema con brocha. Una sombra también individual. Esta también es de Mercadona. Que quiero también ya terminarlo. Aquí he hecho las cosas que quiero ya acabar. Echármelo de diario de diario hasta que los termine. Y este ya se le ve ahí por ahí lo plateadito. Porque qué difícil no me digáis terminar un producto de maquillaje. Madre mía. Y pues nada. Tengo aquí varias cositas. Esto es lo que uso yo de diario. De diario, de diario, de diario. Y nada chicas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame un dedito arriba. Que me ayudan muchísimo. No olvides suscribirte al canal. Que hay el botoncito rojo que pone por aquí abajo. Suscribirse. Y que nos vemos. O por aquí. No lo sé. O por aquí. O por aquí. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero muchísimo. Un besazo. Y... ¡Chao! ¡Chao!